Como gobernador de Quintana Roo en 2012 ha sido un año de mucha lucha, ha sido un año de muchos esfuerzos económicos, muchísimos, pero hemos cumplido y le vamos a cumplir a todos los trabajadores de todas las diferentes áreas del gobierno de la ciudad. Quiero decirles que el 2013 pinta para ser un año mucho mejor. Estoy trabajando con Roberto para que hagamos un paquete para que les tiene que mejorar y desde luego en las diferentes diferencias del gobierno del estado, el tema de las liberaciones. Estoy trabajando con el oficial mayor para que revisemos las letras de los hijos de los trabajadores. Sobre todo el que los niños tienen. Ingresos. Ya que están gritándome por ahí el polvo, el jueves lo van a escuchar. Ustedes saben que no les voy a fallar. El día de hoy vienen al derecho. Ahí muestra la ruta oficial, pero de las manos de la institución les voy a fallar. la ruta oficial. Esta posada es para los mujeres. Hagan de llegar a sus esposos, a sus esposas, a sus familias en general. El saludo para hacerlo de su amigo Beto Borges. De mi esposa María la sobrina de Borges, de Lina Borges. Por los mejores deseos de paz, de salud, de amor, pero sobre todo que el creador me lo bendiga mucho.